¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente todos estos amparos que habían determinado ciertos jueces, pues los batearon porque obligaron a la Suprema a entregar la documentación para que el Senado de la República, pues obviamente, pueda hacer su trabajo. Eso causó malestar, sobre todo también porque Ciro Gómez Leiva entrevistó a una de las juezas que en su momento, pues así le fue a lloriquear también el día de ayer. Y hoy entrevista a Bernardo Batis, un consejero que votó, pues obviamente, a favor de que se haga a un lado todas estas suspensiones, todas estas, bueno, todas estas, todos estos amparos. Y que ya el proceso siga. Pues se le plantó a Ciro, porque este le quiso cuestionar el porqué, en pocas palabras, dio o ayudó a que esto sea una realidad. Y esto le contestó Batis, pero antes de ello, esto fue parte de lo que el día de ayer fue a lloriquear esta jueza, la jueza Juana Fuentes, al espacio de Ciro Gómez Leiva. Es una muestra de preocupación que está pasando con el sistema de derecho en este país. No se están cumpliendo las resoluciones. Es una no grata sorpresa leer un comunicado que ni siquiera fuimos partícipes de que nos comunicaran cuál era la decisión que tomaba el Consejo de la Judicatura sobre las listas que le solicitaron. Cuando no solamente la propia asociación y diversos titulares y grupos de trabajadores hemos pedido que se sostengan mesas al interior del Consejo para la toma de decisiones. Sino que además hay resoluciones jurisdiccionales que involucran la suspensión de las acciones sobre la reforma. Y por supuesto, una enérgica manifestación por parte de la asociación que representa a los jueces y magistrados de cuál es el camino que se va a llevar como Consejo de la Judicatura. Ahora jueza, perdón, una manifestación en contra que tenga qué efectos. ¿Manifestaciones? Sí, un rechazo enérgico dice, pero que pueda tener qué efectos, porque ya lo votaron, los están dejando ustedes desarmados, y qué efectos puede llegar a tener esa inconformidad. La inconformidad es justo qué está pasando al interior, es el rechazo a nuestra institución. Tendremos en un momento diálogo los diversos juzgadores, porque pues en manos de quién estamos, ¿no? Y tomar las acciones que continúan, ustedes nos han seguido muy de cerca, y justo en estos momentos se ha buscado el diálogo, no nada más al interior del Poder Judicial, con la actual presidenta, con el propio Congreso, y hemos sido una burla. Y aquí las preocupaciones, hermanos, ¿de quién estamos? Pues estos argumentos fueron los que quiso tocar Ciro Gómez Leiva en esta entrevista que le hizo a uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura General. Y así fue como se tornó esta entrevista. Escuchen ustedes. Bernardo Bates, Bernardo, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Cómo le va, Ciro? Mucho gusto también en estar en su programa. Bueno, la lectura, la lectura que han hecho jueces y magistrados a la resolución que tomaron ustedes, que tomó el Consejo de la Judicatura Federal el miércoles, una resolución que ¿cómo podemos resumir, Manuel? Los consejeros que votaron por frenar la reforma fueron Sergio Javier Molina Martínez, el maestro Bernardo Bates, Verónica de Jíbez Zárate y Celia Maya García. Estos fueron los cuatro votos, digamos, en favor de frenar estos amparos. Y quienes votaron en contra justamente de que estos amparos fueron Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez. Pero lo que dicen los jueces y magistrados en paro, maestro Batis, es que eso fue una burla y fue luz verde al desacato a resoluciones de jueces. No, nosotros no tomamos ningún acuerdo de violar amparos. Tomamos el acuerdo de cumplir con una decisión constitucional, una reforma constitucional que fue aprobada con todos sus requisitos, que se siguió todos los procedimientos en forma correcta y adecuada y cumplimos con eso. Es una decisión que está publicada en el libro oficial que obliga al Consejo. Bueno, ellos lo leen como una violación o es lo que están diciendo a cerca de 70, algunos dicen que 105 juicios de amparo que les impedían hacer eso. Hay disposición expresa que establece que no proceden los amparos en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura, tampoco las suspensiones. Pero tendríamos además que valorar y valoramos a favor del cumplimiento de una disposición constitucional. La determinación, el sentido del voto, ustedes cuatro, es que esos amparos no proceden. Así es. Esa es la determinación. Pues es el razonamiento que movió a nuestra determinación, efectivamente. Y además, porque también consideramos que debemos respetar y entendemos las razones que esgrimen los jueces, magistrados, trabajadores, que están inquietos, que están preocupados, pero les hemos dicho que en el mismo decreto se garantizan sus derechos laborales, sus derechos como trabajadores. Y lo ha dicho también la presidenta en forma verbal. Ella no tiene directamente una intervención, pero tiene una autoridad moral para decirlo. Y el mismo Consejo ha tomado la determinación de velar porque se cumpla esa disposición. Bueno, ellos decidieron el paro, nosotros no lo aprobamos, aprobamos su organización, su defensa, sus manifestaciones y opiniones públicas, individuales y colectivas, pero no que detengan el trabajo. Ellos dicen que es una suspensión de labores. Suspensión, no un paro. Y dan toda una argumentación. Suspenden labores, pero cierran las puertas de los tribunales, de los juzgados y tribunales. Están trabajando, la verdad es que tienen ese compromiso y lo han cumplido con los asuntos delicados, con los asuntos de urgencia, pero de cualquier manera se daña un servicio público del Estado, el que yo pienso que justifica la existencia del Estado, es la infarcción de justicia. Yo creo que deben reflexionar y volver a su trabajo. Deben reflexionar y volver a su trabajo. De inmediato, nos dice Maestro. Pues eso considero porque ellos tienen garantizados sus derechos laborales. Ahí aprovechando el vuelo, dos cosas, Maestro Batis. Buen día, le saludo a Manuel Peregrino. Sí, buen día, Manuel. Gracias, Maestro. Dice usted que tendría que regresar a sus trabajos. ¿Esto obligaría, digamos, quizá alguna votación, no sé si hoy, no sé si el lunes, porque el paro pues estaría pensado o la suspensión de labores hasta el día 11 de octubre, que es el día de hoy. ¿Varía entonces o cabría otra votación? Pues yo no lo sé. Eso es la organización de ellos. Sí sé que hubo una cantidad ya muy alta que votaron en contra de detener el trabajo. He hablado con muchos magistrados y jueces que tienen problemas personales, de cambios, de alguna situación administrativa que tienen que tratar con nosotros. Y hay muchos, no sé cuántos, no podría yo medirlos. Alguien dijo que 800 votaron a favor y 500 por no llevar al paro es un número muy grande. Y yo creo que no lleva ya a ningún lado. Una reforma constitucional no puede modificarse con un paro de labores, que más bien complica la situación. Ahora, hemos escuchado del Poder Ejecutivo, incluso de la propia Presidenta Sheinbaum, diciendo, pues es un paro pero siguen cobrando. Y siguen cobrando porque así lo ha resuelto el Consejo de la Judicatura. No, nosotros no hemos tomado ninguna resolución al respecto. Siguen cobrando porque así está establecido en la ley. Ellos están trabajando, atendiendo y así se comprometieron. Están trabajando, pues, no sé cómo decirlo, a medio vapor. En los casos urgentes. Sí, pero también otros atienden otros casos, llegan los litigantes y ven, gestionan. Y, pues, se dan cuenta también, están trabajando algunos en sus casas. Si ellos paran, frenan totalmente el trabajo, se les va a acumular de aquí a fin de año. Porque los asuntos siguen avanzando, sus términos nuevos asuntos llegan. Entonces, sí están tratando de sacar adelante el trabajo, aunque sea sin abrir las oficinas. Ahora, maestro, cuando dice usted, se respetarán los derechos laborales, mal no recuerdo que hizo usted una acotación, me parece, en el Senado. Cuando decía, pues sí, algunos van a perder su trabajo y también es parte de sus derechos laborales porque tenía que ver con alguna remuneración de final de desempeño. Eso es lo que entiendo que está garantizado. Si alguien quiere su trabajo, pues, tendrá que cobrar la indemnización que le corresponde conforme a la ley. Pues, sí, sí se afectará. Sí, se afecta. Yo entiendo, entiendo. Se afecta un proyecto de vida. Sí, correcto. Y en muchos casos es una carrera, maestro. El caso de los jueces, que por el simple hecho de ser jueces van a perder su trabajo. Algunos podrán buscar ganar la elección, pero la razón por la que van a perder su trabajo es por el hecho de ser jueces. Mire, no, pero no, no por el hecho de ser jueces, es que en los otros dos poderes, pues, los encargos son por tiempo fijo, por seis años, por tres años, según diputados, senadores, ejecutivos. El Poder Judicial tenía ese privilegio, era un nombramiento permanente mientras cumplieran ciertos requisitos. Eso cambia con una disposición constitucional. Y para eso tiene que haber una generación que, pues, que pague el costo de ese cambio y será esta generación de jueces y magistrados. Esta fue una revolución pacífica obtenida con grandes manifestaciones y con votos, ni un disparo, ni una violencia, ni un atropello. Pero se logró un cambio de fondo en un poder, pues, que sí tenía privilegios y tiene todavía. Muy bien. Y entonces, ¿no es decisión de ustedes, del Consejo de la Judicatura, la continuidad o el final del paro de la suspensión de labores de los trabajadores? No, no, esa es una decisión que ellos han tomado. El caso de los trabajadores y en el de los jueces y magistrados, ¿también en paro? Pues, también, también. Ellos fueron los primeros en decirlo, luego los trabajadores, que ya lo declararon más formalmente. Pero los primeros que dijeron que iban a parar fueron jueces y magistrados. Aunque los primeros que lo hicieron fueron los trabajadores, días después pararon jueces y magistrados. Pero eso entonces, asunto de ellos, el Consejo de la Judicatura no tiene opinión y no tiene votos sobre ese tema. ¿Es un asunto de los jueces y magistrados por un lado y de los trabajadores por el otro? Sí, tenemos opinión y la hemos manifestado. Sí, sí, sí. Que respetamos su derecho de manifestación y de reunión y de organización, pero sin que violen normas jurídicas. Y a la crítica que se hace del otro lado, de que, pues, están en un paro, pero no dejan de cobrar. Pues, sí, esa es otra faceta de este asunto, que no se ha tomado ninguna determinación, ni se ha pensado. No queremos encender mal los ánimos, ¿no? Y justificamos, pues, porque están trabajando. Bueno. Bueno, pues, le agradecemos. Le agradecemos, entonces, el sentido del voto de ustedes, de cuatro de los consejeros el miércoles, es que esos amparos, los 70 o los 100 que había contra la reforma judicial, no proceden, eso por un lado. Y por el otro, lo que le pide a trabajadores, jueces, magistrados, dice usted, deben reflexionar y volver a su trabajo. No, 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 no lo hemos puesto a votación, porque no es una decisión nuestra. Nosotros hemos tomado alguna decisión de suspender términos en beneficio de los justiciables, de quienes están en el litigio, que no les corran plazos para que no se les perjudiquen los derechos. ¿Y quién resuelve si se les sigue pagando o no? Sus sueldos, sus quincenas, sus meses. Pues, no se ha considerado. No se ha considerado. Ni lo van a considerar hoy, porque dicen los trabajadores que hoy, al rato, a las nueve, van a tener una manifestación. Contra ustedes, precisamente. Contra ustedes. Contra ustedes, para decir, para exigir sus derechos, en fin, lo que han pedido, pero para poder continuar. Sí, sí, lo que les puedo decir, pues es que están garantizados sus derechos, sus derechos laborales. No quiere decir que vayan a continuar igual que antes. Cambió, hay una norma nueva, ya aprobada, pues ellos son juguistas, son abogados, la gran mayoría, todos quizá. No es asunto de ustedes, no es asunto del Consejo de la Judicatura que siga o no siga el paro, por un lado, y que se les pague o se les deje de pagar. ¿Tampoco es asunto de ustedes? Eso es un asunto que no hemos todavía considerado. No han considerado. ¿Y no lo tienen programado? No, mire, yo no quisiera adelantar eso porque yo soy uno de los integrantes. Bien, bien, pero ¿tienen hoy una sesión, una reunión para tocar ese tema, Bernardo? Tenemos, tenemos que, como no tenemos ninguna cita expresa para reunirnos, pero estamos comunicándonos. Hoy, pero hoy no tienen cita, hoy no hay reunión, no está programada una reunión del Consejo de Judicatura. No, no, la decisión la tomamos el miércoles de responder a muchas de las, a todos los requerimientos que nos hicieron formalmente, porque estamos en diálogos con ellos y les estamos dando respuestas. En todo lo que se puede, se les va a apoyar y el compromiso del Consejo es ver que haya el menor daño posible y que se cumpla plenamente con sus garantías laborales. Muchas gracias, Bernardo. Bernardo Batis, muchas gracias. Muchas gracias. Y Manuel, que estén muy bien. Gracias, el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis. Vamos a pausa. Son las 7.5. Bueno, pues ahí está, se la dejé ahora sí que correr el video completo para que puedan ver cómo se desarrolló entre tocando el tema de lo ocurrido por la votación y también de este, pues, suspensión de labores que han tenido los trabajadores y que el día de hoy, como escucharon, van a tener una manifestación ahí en el Consejo de la Judicatura para que puedan extender aún más. Pues a ver hasta dónde van a seguir pateando el bote. A ver hasta dónde van a poder. Pero ya, todas esas alternativas o puertas que tenían se van cerrando una a una. Pues así se le plantó Bernardo Batis a Ciro Gómez Leyva tocando estos temas que para ellos les sigue causando mucho dolor e inquietud. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Quirón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.